Encuentro con el presidente y CEO de Renault Argentina, Luis Peláez Gamboa. Luis, primera entrevista que hacemos para Autofans, un verdadero placer poder conversar contigo. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a este momento de importancia para la pandemia, como es el lanzamiento de la nueva Logan, Sandero y Steadway. Un triple lanzamiento muy importante para nuestro país, porque estamos hablando de tres productos nacionales que se están fabricando aquí en la planta de Córdoba. Sí, claro, eso es uno de los elementos importantes. Este vehículo lleva 10 años en el mercado, son cerca de 450 mil unidades que hemos vendido, pero desde el 2016 uno de los orgullos que tenemos es que lo fabricamos en la planta de Santa Isabel en Córdoba. Y representa un gran porcentaje en lo que es las ventas históricas de Renault. Sí, claro, estos vehículos representan el 30% de las ventas de Renault en Argentina. O sea, realmente es un hito, son unos vehículos, son una familia de vehículos que con este lanzamiento lo que queremos es potenciarlos para seguir con esta tendencia de crecimiento de la marca en el país. Quiero empezar con una pregunta personal, ¿tuviste la oportunidad de probar las tres versiones? Sí, claro, lógico. Desde el momento en que los vehículos estaban en proceso, hace 10 años recuerdo, yo era el director del programa en América de este vehículo especialmente, hicimos el lanzamiento en Colombia, luego en Brasil, luego me tocó ya hacerlo aquí en Argentina. Los he probado y estos últimos realmente me tienen muy sorprendidos por, especialmente, uno el design, la parte externa, la parte interna que son una genética ya Renault, un ADN Renault muy importante, pero una cosa que me llama la atención es el performance, es el nuevo motor que tenemos de 1,6 con una nueva potencia, la caja de velocidad de CVT para toda la gama, que igualmente da un confort de manejo muy apreciable, la seguridad que le hemos, o los equipos de seguridad que le hemos implementado a toda la gama, motor, caja y seguridad, está para toda la gama y eso pues realmente permite en el tema de seguridad ser muy responsables con nuestros clientes. Y lo último que ustedes lo están viendo hoy en el lanzamiento es lo que hemos llamado el Easy Light, facilitarle la vida al cliente de Renault y estos vehículos lo muestran por la conectividad que tiene, por el confort, por el espacio. ¿Podemos hablar de la inversión que se realizó? Bueno, eso realmente siempre lo mantenemos bajo confidencialidad, ha sido una inversión muy importante, una la que hicimos para el momento del lanzamiento de los vehículos y dos ahora que hacemos toda esta renovación fuerte de los tres vehículos. Bueno, voy a hacer otra pregunta confidencial, ¿cuáles van a ser los próximos lanzamientos de la marca? Bueno, realmente lo que queremos es seguir contándole la historia al cliente de la marca Renault, desde los vehículos de entrada como es el Quid, pasar por esta familia tan importante como es el Logan, el Sandero y el Steadway, tener la oportunidad de entrar al mundo de los SUVs, desde un Quid que es el SUV de los compactos hasta pasar por una Duster, que tiene una virtud de ser un vehículo muy robusto, muy aceptado por los clientes en el país y pasar a una SUV que genera el design como es la Captur y terminar en una de alta gama como es la Coleo. Finalmente tenemos toda la gama completa y para los industriales, para las empresas, para quien tiene un negocio, pues también le tenemos los vehículos como es el Kangoo, fabricado también en Santa Isabel y lógicamente tenemos la Master, es decir, tenemos toda una gama completa y en la medida en que vayan evolucionando y vamos en la dinámica de crecimiento de la marca, vamos a ir introduciendo nuevos modelos que lógicamente no te voy a poder decir, pero vienen y van a llegar. Bueno, me diste bastante información, te agradezco por eso, estoy ansioso de probar esta nueva familia de Renault, ya tuve la oportunidad de probar varias unidades a lo largo de todos estos años, te deseo lo mejor porque si le va bien a Renault también le va bien el país. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con más Autofans.